Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. Una de las principales y grandes enfermedades que ha acompañado la humanidad, una enfermedad emocional, es la ansiedad. La raza humana se está sufriendo desde siempre, pudiéramos decir, desde que el hombre se apartó de Dios, de esa enfermedad que se llama la ansiedad. Se produce principalmente esa enfermedad por la incertidumbre del día de mañana. Por ejemplo, si está estudiando alguna persona y viene el día del examen, mire, la cantidad de estudiantes que nos llaman y que me llaman personalmente, pastor, ore por mí, mañana tengo examen. Pastor, ore por mí, que mañana tengo el IFEX. En fin, siempre que hay algo especial y los muchachos no duermen, no comen, pasan todo el tiempo y se estresan. Es decir, cuando viene un examen, se manifiesta esa ansiedad. ¿Qué va a pasar conmigo en el examen? Si tengo una entrevista de trabajo, si estoy sin trabajo y me hacen una llamada para que vaya a una posibilidad de trabajo, me voy preocupado, la gente se va preocupada. ¿Será que yo cumplo el perfil? ¿Será que ya habrá alguien, solamente están tratando de cumplir una agenda, nada más? Un requisito, pero ya tiene la persona. Y muchas preguntas se hacen y se va con ansiedad. Cuando llega y habla con la persona que le va a hacer el examen, va a hacer las preguntas, a veces se le olvida y no sabe qué decir. Ansiedad. También si el jefe de algún momento le llama y le dice, mire, mañana necesito que esté aquí a las 7 de la mañana porque necesito hablar con usted. Y no le dice por qué, usted se va preocupado, tal vez no duerme esa noche porque tiene ansiedad. ¿Qué va a pasar en esa entrevista con el jefe que me citó? Si tiene un compromiso para pagar una deuda con el banco o con alguna entidad y no tiene todo el dinero y le llegan las cuentas y usted no sabe qué hacer, quiere ir a hablar con el gerente para que le dé un plazo, pero siempre va con ansiedad. Pide la cita, sí, pero va muy preocupado. Si se quiere casar también, buscando una pareja, también pregunta si me amará, no me amará, comienza a deshojar Margarita, me ama, no me ama, me ama, no me ama, me ama, no me ama. Y después, y no sabe qué hacer, ansiedad. Si va a hacer un viaje, también no sabe lo que va a pasar y más si hay problemas en el sitio donde va a ir. Yo recuerdo que iba muchas veces, he ido muchas veces a Israel, en plena guerra con los palestinos, con los países vecinos, con los jordanos, en fin, con distintos de ellos. Y muchos me decían, pastor, no vaya porque eso es peligroso. Pero yo tenía la paz en mi corazón porque sé en quien he confiado. Si hubiera sentido que el Señor me dice no vaya, no iría. Pero iba con completa tranquilidad. Otros que iban conmigo, iban con ansiedad. Si de repente una mujer, por ejemplo, va para que le hagan una mamografía, entonces le examinan un seno y de repente sienten una bolita, dice, hay que hacerle una bióxida porque aquí hay una bolita rara. ¿Qué pasa? Qué ansiedad la que tiene hasta que salga el resultado de la bióxida. No sabe qué va a pasar. Es una enfermedad tremenda. Así que diferentes situaciones pueden quitarnos el sueño, quitarnos el deseo de comer, el deseo hasta de vivir. Realmente la ansiedad es terrible. Veamos un pequeño video que nos ilustra un poco de esto. Y vamos a seguir con el tema en este momento. Mi historia es acerca de cómo Dios a veces actúa en silencio. Hace un año comencé a experimentar ansiedad. Ataques de pánico. Yo siempre pensé que sentir ansiedad eran nervios antes de una prueba o cuando me encontraba en una situación difícil. Pero lo que me estaba pasando no era nada parecido a lo que había experimentado antes. La ansiedad es un trastorno mental y te puede afectar física y psicológicamente. Estos ataques de pánico no te dejan dormir, no te dejan funcionar como una persona normal. No puedes controlar tu mente. La sensación que sientes es como un tsunami que viene hacia ti y te ahoga. Cuando empiezas a experimentar esto, te sientes sola. Piensas que nadie puede entender tu dolor y hasta llegas a pensar que Dios es completamente ajeno a lo que te sucede. Que está lejos de ti. Pero a raíz de estas experiencias, entendí verdaderamente lo que significa seguir a Jesús y lo que Él nos promete. Cuando decidimos seguirlo, no significa que tendremos un ticket a la felicidad o una vida libre de temores y problemas. Dios sí nos promete una vida eterna a su lado, sin temores o enfermedades. Pero aquí en la Tierra, vamos a enfrentarnos con cosas difíciles. Cosas que a veces no son lo que esperábamos. Pero eso nos hace depender mucho más de Él. Con Él a mi lado, cada día puedo vencer las dudas, el temor. No es fácil. Es una carrera diaria. Es necesario tener toda la ayuda para ganarla. Pero sobre todo, tenemos que agarrarnos de Él, tal como un hijo se aferra a su papá. Le toma la mano y no lo deja ir, con esa misma intensidad. Porque de una cosa sí estoy segura. Y es que aunque enfrente algo difícil, Él siempre estará conmigo. Jesús vivió en medio de una sociedad que padecía la misma enfermedad. Siempre ha padecido. Y preparó a sus discípulos para ir a predicar un mensaje que le diera a la gente seguridad, que pudiera superar la ansiedad. Pero antes de que ellos fueran a llevar el mensaje, tuvo que trabajar con ellos para que estuviesen sanos. Porque cómo puede, si estaban enfermos de la misma enfermedad, ir a decir que hay perdón para ellos o que hay solución para ellos. Claro. Entonces, les dijo estas palabras muy interesantes que se grabaron en el libro de Mateo. Las dijo Jesús a sus discípulos allá en la ladera frente al mar de Galilea, lo que se ha llamado el sermón en la montaña. Y les dijo, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. No, ¿qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es el cuerpo más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Luego dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más vosotros que ellas? Y luego dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Para qué te afanas con lo que no puedes cambiar? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis considerar los lirios del campo? ¿Cómo crecen y no tienen que, cómo crecen y no trabajan ni hilan, dice el Señor? No se preocupen por eso. Ellos ni a un salomón se vistió con tanta hermosura como se viste en las flores. Ir a un campo, a un jardín, cuando está florecido, ¿no te parece hermoso? ¿No te parece bello? A mí parece espectacular. La verdad, Jesús les dijo, así que no os afanéis por diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué beberemos? Porque los que no conocen a Dios, eso es lo que hacen. Pero ustedes conocen al Señor. Y les dijo, ¿cuál es el antídoto para ello, para esa ansiedad? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, la comida, el vestido, el futuro, todo lo demás, vendrá por añadidura. Buscad primero que Dios gobierne en tu vida, que tu confianza esté en Él. Que hagas las cosas correctas a las que a Dios le agradan y a todo aquel que vive en la voluntad de Dios, Él sabrá proveerle como Dios le provee a las aves y a las flores del campo, que no trabajan y hilan, pero con qué belleza que se visten. No te faltará nada si buscas primero el reino de Dios y su justicia. Oremos. Señor, te doy gracias por este breve pensamiento que nos das hoy a leer esas palabras tuyas, tan bellas, tan precisas, tan directas, como tenemos que leerlas hoy, entenderlas hoy y vivirlas hoy para vencer esa enfermedad terrible de la ansiedad. Te pido por cada una de las personas que están conmigo en este programa sean bendecidas en cualquier lugar donde se encuentran y la ansiedad, cese en ellos porque buscaron primero el reino de Dios y su justicia. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amado amigo, ahí está el antídoto. ¿El antídoto es cuál? Buscad primero el reino de Dios. Es decir, que Dios gobierne nuestra vida, nuestra confianza en Él y hagamos lo que es correcto ante sus ojos. Que Dios les bendiga y que descansen. En Casa con el Pastor Héctor Pardo